Si nunca me ha hecho, yo me estertengo, yo me estertengo, yo me estertengo Ay, yo a ti te espero, yo a ti te espero Que venga a llevarse el corazón Mora, vente tú conmigo, me llevo la cintura, pítona y bucita Ale, vente tú conmigo, me llevo la cintura, pítona y bucita Ale, vente tú conmigo, me llevo la cintura Ale, bravo, bravo